Camino desde el bosque energético de Miramar hacia el mar, que es eso que se escucha. Suponemos que detrás de estos arbustos está el mar. Vamos a ver qué pasa. La cantidad de tarántulas que deben haber acá. Vamos. No hay vuelta atrás de acá, eh. Por acá, por acá, me parece. Ahí está. Allá veo algo, eh. Ese es el mar, no me das que no. Sí, boluda, es el mar ese. Ahí está la playa, mirá. ¡Mundial, el camino, boluda! Está re heavy el mar, me parece, para meterse. Por el ruido. Por el ruido. No, mirá qué bonito. Como que salimos para otro lado, ¿no? Yo me lo esperaba para el otro lado. O sea, para acá. No, yo creo que no es para acá. Va, para todos lados, mirá, si tenés para allá también. No, yo le pongo a meter a acá. ¿De acuerdo? ¿Qué maldito! De verdad, qué maldito, boludo. ¿De acuerdo? O sea, como me tiro acá. Vamos. ¡Guau! ¡Un saludo! No, esto es hermoso, por Dios, esto es maravilloso, esto es hermoso, no hay nadie, una playa hermosa y desierta, el sueño de todos. Me voy a meter al mar, no me importa nada el frío que hace. Adiós video, me meto el agua. Chau.